en alrededor del 100%. Los aumentos de los alquileres interanual de diciembre a diciembre va a rondar el 80%. Eso hace que la ley de alquileres cuando se ponía en cuestión ha quedado encostada. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que si hubieran modificado la ley de alquileres el impacto hubiera sido mayor, ¿no? Como lo propone el mercado, aumentos semestrales que sean solo a través del índice inflacionario cosa que no ocurre hoy con la ley de alquileres que es un mix entre salario, aumentos salariales y inflación. Eso ha logrado que sea por debajo de lo que es el índice inflacionario. No quiere decir esto que la inflación no venga haciendo estragos. Hoy un 80% de un aumento de un alquiler es muchísimo. Pero imagínate que se hubiera sido el 100% como lo viene planteando el mercado inmobiliario. Lo que hay que tomar son medidas de fondo que creo que no se están tomando para mejorar la calidad de vida. En el sur tenemos presentado proyectos dentro de la Cámara de Diputados para mejorar, por ejemplo, a la hora de empezar un ingreso a un nuevo lugar de alquiler que esto mejoraría la situación en un 33%. Y bueno, no está siendo considerado. A esto apuntaba de ciertos actores que tal vez están de nuestro mismo lado pero no conocen la realidad de las personas que lo están solicitando. O sea que esta lensa estratégica con el resto de las agrupaciones, gremios y demás vos pensás que en tu costado en tu agrupación, en tu sector podría mejorar por ser más cantidad de gente que la que puede presionar para que estas leyes salgan más rápido. Yo creo que cuando dentro de todas las organizaciones dentro de todas las personas que están acá y son representantes de distintos sectores tienen inquilinos. Hoy la construcción masiva y en eso también hay que decirlo San Juan es la provincia que más construye en Argentina y está bueno pero no acompaña la realidad de los inquilinos. Vos haces 5.000 IDL y tenés 6.000 personas inscritas nuevas dentro del padrón del IPB es decir que por más que vos construyas la situación... Buenas noches